¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me puse de rodillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano Me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano La vuelvo a tomar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque le vuelva a tomar Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Que en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Que no se caiga el ritmo pariente Seguimos con más música movida para todos ustedes Algo en vivo, algo más en vivo Échale compadre Vámonos reción Que bonito se oye ese acordeón compadre Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura o qué Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanta de la mano El soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Aquí está Aquí estamos Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una vez de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperes más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisa en el celular El que toma whisky El que foda un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar a su mujer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me gusta Me gusta ¡Ele! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso! ¡Uh! ¡Agártela! ¿Qué pasa? Muy enamorada, muy enamorada. Bueno, pues a ver cuándo te animas. Te espero en mi casa. Estaré esperándote. Pues sí. Algún día que se pueda. Ahí te espero. Ojalá pueda verte. Sale, vale. Cuídate. Igualmente. Bye. Bye. ¿Qué pasa? Ya te dije que tengas cuidado con esa mujer. Aquí la estoy viendo. ¿Qué más quieres que te diga? Todo va a estar bien. Atiende eso. Tú tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes. Bueno, cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que no tome con calma, que porque tan inseguro yo te dejo Te lo juro, que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción, ahorrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Me estabas engañando, quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder Me diste para abajo y ya no, me vas a ver Tampoco eres idiota, o solo por placer te dejaste convencer Alguien te vio salir de ese maldito hotel Infiel Y no canto porque sé, canto para desahogar Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Me estabas engañando, quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga, todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder Infiel Infiel Me dejaste que te amara y te amé como ninguna Infiel Infiel Yo no sé cómo le hice, pero te bajé la luna Infiel Infiel Fuiste infiel Corazón A través de esta canción Quiero decirte Quiero decirte Cómo me siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve Mi tristeza Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición Que no se siente Que no se siente mal Tengo que asimilar Para que pase desapercibida Mi tristeza No se siente mal No se siente mal No se siente mal No se siente mal Si andas con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Que no te use Para una noche Para una noche De mi existencia No te reproche Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque tu olvido Aunque tu olvido Aunque tu olvido Fue intencional Que no te rompe el corazón Que no te rompe el corazón Aunque tu olvido Fue intencional Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Te dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero Recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré cuando te mire besando a otro Me moriré hace un par de días que te marchaste Hoy mírame solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me... Yo sí me enamoré Corazón Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé No andes con nadie Porfa Hola bebé Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé 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 No se ha equivocado No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes 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 Corazón 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 ¿Qué por qué? Te permito que me hables así Que te ponga un alto Tal parece que hasta los demás Han ido notando Que falta mucha comunicación entre nosotros Hemos tenido tantos problemas Hemos peleado tanto En la sala, en la habitación A cualquier hora y momento En lugar de discusión es lo de menos Cuando las cosas Las cosas no andan bien Y yo Yo te busco Y tú me das la espalda Yo platico Y tú me alzas la voz Yo agacho la mirada Y tú golpeas mi corazón Al diablo lo nuestro Se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Porque siempre tengo Que ser yo Al diablo lo nuestro Se acabó Y al menos pidiéndote perdón Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro Al diablo tú Al diablo yo Al diablo todo Adiós Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro Al diablo lo nuestro